Las exportaciones de Nicaragua alcanzaron en diciembre del 2022 un total de 3.440 millones de dólares, con un aumento del 9.8% con respecto al 2021, informó Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Preliminarmente, el régimen general tiene un dato de 3.940.7 millones, es decir, casi los 4.000 millones preliminarmente. Todavía esto podría haber alguna modificación cuando tengan los números finales del Banco Central. Es decir, con un total de 105 productos importados se exportaron casi 4.000 millones de dólares. Es decir, hay un incremento con respecto al 2021 de 350.8, casi el 10%, 9.8% con respecto. Nosotros veníamos revisando a partir de julio de que se mantenía en dos dígitos y prácticamente casi está cerrando en dos dígitos la exportación preliminarmente. Acosta explicó que el oro en bruto lideró las exportaciones, con 935 millones de dólares. El café oro ocupó el segundo lugar con 711 millones de dólares y el azúcar de caña fue el tercer producto más exportado, el cual generó 168 millones de dólares. oro en bruto 935 millones de dólares. El mayor exportador del año del régimen general con respecto al 880 del 2021, es decir, 55 millones adicionales. Café oro 711 millones con respecto a 513, 197 millones de dólares adicionales con respecto al 2021. Azúcar de caña, 168 millones contra 151 millones, 16.9 millones, casi 17 millones adicionales. Frijoles, 115.8 millones, otras 90 millones, 25 millones de dólares adicionales. Entró al país y llegaron a los miles productores de frioles en el campo. Maní, 107 millones con respecto a 103 millones. Es decir, 3.4 millones, 3.5 millones. Pescado, 64, versos 47, 17 millones adicionales. Tabaco en rama, 55 millones, versos 45, 10.7 millones adicionales. Aceite y grasas, 53 millones, versos 44 millones, 9.7 millones adicionales. Queso mozarela, 52, versos 40, 11.6 millones. Puro elaborado, 42 millones, versos 38, 3 millones de régimen general, o sea, puro también hay en régimen de zona franca. Entonces, estos no son los números finales de tabaco y puro. Ron, 36.8, versos 29, 7.4 millones. Café procesado, 20 millones contra 13, 6.8. Es decir, café oro más café procesado, suman 733. El sector cafetalero realmente tuvo un gran impacto en la economía en 2022. Y camarón marino, 14 millones, este camarón le arrastra, 14 millones contra 2 millones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.